Ay, esto dijo Pedro Guis, yo sí que vivo mejor Ay, esto dijo Pedro Guis, yo sí que vivo mejor Que yo trabajo como un bulo, pero justo sí me doy Que yo trabajo como un bulo, pero justo sí me doy Ay, el amigo Pedro Guis, eres los hombres primero Ay, el amigo Pedro Guis, eres los hombres primero Que todo el mundo lo menciona, soy recente y caballero Que todo el mundo lo menciona, soy recente y caballero Fíjala muchachos El ching de Pedro K Dice Pedro Guis, en Jicomia Riba Dice Pedro Guis, en Jicomia Riba Que vive trabajando, a gozar la vida Que vive trabajando, a gozar la vida A ir a los pedro Guis Hay llamas tan fiestas que dijo Pedro Guis Hay llamas tan fiestas que dijo Pedro Guis Estos son los puntos, que era el hombre vivir Estos son los puntos, que era el hombre vivir Dice Pedro Guis, que es hermano Rufelo Dice Pedro Guis, hermano Rufelo Puta vos que coma, volvimos camelo Puta vos que coma, volvimos camelo